En estos momentos con la colaboración del Contraalmirante Fernando Casareto, director del Museo Naval, que además es un compañero nuestro en las transmisiones ya más fijo que nosotros. Sí, estuvo antes que nosotros. Contraalmirante, muy buenos días. La Marina de Guerra pasa ahora por la tribuna a cargo del Contraalmirante Manuel Ramos Reigada. Es comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales. La Fuerza de Operaciones Especiales no va a desfilar hoy porque el efectivo prácticamente total de esta fuerza se encuentra en el Braem ahora. La Fuerza de Operaciones Especiales no va a desfilar hoy porque el de la Fuerza de Operaciones Especiales no va a desfilar hoy. Y como lo mencioné antes, el Contraalmirante Manuel Ramos Reigada está a cargo de nuestra fuerza. Lo dije antes, es comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales que no desfila hoy porque están todos en el Braem en este momento. Es importante destacar que el origen de la Marina de Guerra en el año 21 tenía que ver con el Almirante Jorge Marquín. Dice que él es hoy uno de los héroes más importantes de nuestra institución siendo británico, bueno, en combate de Guayaquil. Es bueno saberlo, es también mi saboro de Jorge Chávez. Pasan los cadetes de la Escuela Naval. La Escuela Naval es establecida en La Punta en el año 1912. Este año cumple 100 años el establecimiento de este distrito. Mi idea fue que la Escuela pasara de la Casona de Belladista, la Clamante Escuela Naval de hoy día, del presidente de Guía. Estamos viendo justamente el saludo del presidente al paso de los cadetes de la Escuela Naval. Son tres compañías de cadetes las que forman parte de este segundo grupamiento que corresponde a la Marina de Guerra del Perú. Así es, señora, tiene los nombres de batallas, combates navales, actao, tique. El batallón es Pangamo. El efectivo promedio de la Escuela es 400 cadetes, con un porcentaje de aproximadamente 10% de damas. Como repito, esta es la Escuela de hoy en 100 años desde el establecimiento de La Punta, porque la origen de la Escuela Naval es la Academia Real Náutica, la de Reynal primero y después la Academia de Lima, en el año 1821. Tenemos ya cadetes, que fueron cadetes, vamos a decir, que son hoy día, tenientes primeros. Viene a continuación la Escuela Nacional de Marina Mercante. Pero en la Marina Mercante, ¿qué vinculación tiene con...? Perdón, ¿está pasando ahora el CITEN, entonces? Entiendo que está pasando el CITEN. Pero el principio de pasarle a la Escuela Naval todavía. Todavía estamos yendo entonces a los cadetes de la Escuela Naval. Así es, a los cadetes, a los cadetes de la Escuela Naval. Sigue el CITEN, perdón. El CITEN, que está acercando, ¿no? Claro, que es el Centro de Instrucción Técnica Naval. Luego continúa el CITEN, que es el Instituto Tecnológico de la Marina. El CITEN es del año 1928. Pero lógicamente ya, pues, hombres de marco... ¿Y la función que cumple el CITEN contra el Minante? Perdón. ¿La función que cumple el CITEN? Son los suboficiales de la Armada. Digamos, la Escuela Naval maneja a los oficiales, forma a los oficiales, y el CITEN es el tecnológico a los suboficiales. Aquí tenemos todos los hombres que se manejan en sala de máquinas, puentes, cubiertas, calderas. El CITEN tiene un gran número de damas, ¿verdad? ¿Comunicaciones? Ah, por supuesto, comunicaciones, radars, satélites ahora... Que es tan importante en la guerra moderna, digamos. Lo que en nuestra época era antenas, digamos, terretes, ahora son satelitales. El efectivo del CITEN pasa de 1.200 personas, suboficiales, y al igual que antes lo comenté, un 10% son damas. Es un porcentaje similar al que tiene la Escuela de Oficiales, ¿no? Así es, señor. 10% de personal femenino. Me imagino que el reto, como decía Federico, es estar siempre acorde con los adelantos a nivel tecnológico, ¿no? La tecnología hoy avanza, pero a paso acelerado, y hay que estar siempre pendientes de esos cambios y de esas innovaciones. Tanto así que en mi época, bueno, había un sextante, tablas, había una serie de elementos casi mecánicos. Ahora, el satélite, dice, pues se ha aprieto un botón y ya está, la actitud de longitud. Pero sigo desconfiando de los satélites, ¿está? Prefiero usar el sextante y las tablas. Bueno, y en cuanto a satélite, por ejemplo, entiendo que en el caso de Chile hay un mayor desarrollo, porque incluso tienen la posibilidad de tener un satélite propio, ¿no es cierto? De usar un satélite propio. No entendí la pregunta, perdón. No, que la ventaja de Chile, por ejemplo, actualmente, no sé si es de la naval o en general de las Fuerzas Armadas Chilenas, que cuentan con una vía satelital propia. Bueno, pero lo que tiene Chile no es exactamente un satélite, digamos, no tiene militares, tiene un satélite de desarrollo, en fin, que lógicamente abarca, al abarcar, pues, todo el mundo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, también, también tiene que haberse el director peruano, ¿no? Ahora que nosotros tengamos lo mismo, que en realidad debe ser un servicio, yo creo que no está muy distante, ¿ah? Muy distante de lo posible. Correcto. Es cuestión de decisión política. Esta es la escuela. Esta es la escuela. La escuela nacional de marina mercante tiene que ver con la formación de marinos para buques y transportes. Lógicamente, es un reserva naval también, pero puedo comentarle que se ha convertido, por otro lado, en un gran producto de exportación de oficiales de marina mercante. Dado que valga verdad es que nosotros no tenemos, como era antes, ¿no? Como era de vapores y una serie de empresas navieras, no las tenemos en tal, en el número que debería ser. Pero, en todo caso, ¿la formación que se les da ahí los capacita con estándares internacionales, de manera que pueden ser llevados a otros países? Están muy, en este instante, tienen muchos contratos en España especialmente, especialmente en España y también en Italia. ¿Por qué en España y en Italia, en realidad? Porque son realmente, pues, movimientos empresariales, ¿no? Saben cuál es el nivel de estos jóvenes, entonces es lo que hacen, ¿no? Pero también hay ahora navieras que están refugiendo, digamos, se están potenciando, ¿no? La Dirección General de Capitanías y Guardacostas tiene que ver también en la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la subversión, y se manejan junto con los infantes de marina en la zona del Brae, y también ahora estamos abriendo también en el Mantaro, ¿no? El presidente ayer acaba de entregarle al Congreso un proyecto que tiene que ver con los sueldos del personal de las Fuerzas Armadas. Yo entendía que le iba a promulgar, pero lo ha pasado al Congreso, en todo caso es un proyecto que tiende ya hasta donde dio refuerzo desde el gobierno anterior. Vimos hace unos instantes a personal femenino desfilar. Así es, señorita. Perdón, señora. Ahora es, señora, ya no puedo decir señorita. Los infantes me venían un poco molestos. Personal femenino y también vimos hace unos instantes a un grupo de camuclados, ¿no? No sé, usted nos decía que la Fuerza de Operaciones Especiales no va a poder desfilar esta mañana. Así es, así es. Pero lo que estaba pasando ahora es una representación nada más, ¿no? Un de representación, en todo caso un de representación. Pero no, como otras veces, todas las compañías correspondientes, ¿no? Este agrupamiento con esta actienda especial, ¿de qué se trata? Son chalecosas salvavidas, ¿no? Dirección de Capitanías y Guaracostas, como comentaba, que tiene mucho movimiento ahora, no solamente en el mar, sino también en la zona de los ríos, donde está comprometido el tema este narcotráfico y la subversión. Ahí está lo que decía Rábila, ¿no? Sí. Pero no, se quita el contornillante, que es una pequeña delegación, porque la Fuerza de Operaciones Especiales ha destinado a todo su personal a trabajar en la zona del BRAE. Prácticamente todo el personal se encuentra allá, es una pequeña representación. Y lo que hemos visto luego, a continuación, es infantería de marina. Infantería de marina, que al igual que los FOES, el mayor número, yo tengo que decirlo, están comprometidos también en esta guerra contra la subversión. ¿Y este bosque de banderas, otro almirante? El bosque de banderas tiene que ver con lo que significa bosques. Digamos, no podemos poner en un trailer una faragata, ¿no? Que tiene, es lo que tiene. Podemos poner, así tiene corbetas. Entonces, los pabellones lo que hacen es representar a las unidades en el mar, en la Amazonía y en el lago Iquicaca, o sea, en Puno. Infantería de marina, que pasa ahora, posee unidades anfibias. Ahora, la estamos mostrando, en realidad, cuál es la función de infantería de marina. El desembarco en playas, y estos vehículos que vemos en pantalla, tienen que ir con ellos, así como estos obuses. Infantería de marina, cuando empezó la subversión, en sus inicios, estuvo en Ayacucho. Hoy día, está, como sabemos, ya en la zona del Valle de los Ríos, la florima, en, abriendo, mantaro. Y vemos las imágenes en la pantalla, ¿no es cierto?, de las prácticas que se realizan. Y ahora, también hay publicra, que son estas embarcaciones que dan prácticamente sobre un colchón de aire, y que es una gran cosa en la parte amazónica, porque los ríos, pues, tienen bajos, tienen troncos, tantos problemas. Sí, por supuesto. Hay una preparación física muy exigente.